Música Bueno, estamos aquí esperando a la alcaldesa que va a inaugurar ya esta calle, pues que se le ha puesto el nombre de Pepe Carledo y si hay personas que lo conocía y eran amigas suyas, Marisa Chinchilla y a Marisa Chinchilla también es muy conocida por su restaurante, por su trabajo, una mujer muy trabajadora que siempre ha estado en la lucha y que, bueno, pues lo conocía y esa amistad que les unía hoy vamos a hacer referencia a ella porque ella no va a ser un pequeño resumen, ¿no Marisa? ¿Cómo está? Yo no sé qué te voy a contar porque nada, que lo conocía y salió mucho con él, hemos tomado nuestra copita, ido a sus bares, él ha venido a los míos, o sea que más que quiere que te cuente. Él tenía su negocio, yo también tenía mi negocio y siempre estábamos los dos así con nosotros. ¿Hostelería? Hostelería, claro, barcitos, claro, bares y esas cosas, pues me alegro muchísimo de verte. Viendo a la familia también, ¿no? A la familia, claro, alguien de la familia pero no sé exactamente a ver, a ver, Cristina Perla, a ver. ¿Qué te parece que le hayan puesto una calle con su nombre? Hombre, a mí me parece fantástico, lo mismo que en Río Verde, claro, claro, lo mismo que en Río Verde hay todas las calles de mi familia, de esto, y en Marbella hay de mi bisabuelo, hay plaza, plaza al general Chinchilla. ¿Y qué hora de Marisa Chinchilla es ahora tranquila, relajada? Ahora de Marisa Chinchilla tendrán que poner otra calle, porque cuando yo ya no esté, cuando yo ya no esté. Bueno, porque no se hacen las cosas en vida, digo yo. ¿Cómo? Porque no se hacen las cosas en vida. Eso digo yo, es mucho mejor en vida porque es más divertido, claro, y más satisfactorio, porque tú si estás así muerta no te enteras de nada. Claro, fíjate, el pobre Pepe Carlton, tan amigo mío como era, tan encantador, que no se entere lo que le están haciendo ahora, vamos, eso. Cuéntame alguna anécdota para recordarlo. Ay, sí he perdido la memoria, he perdido la memoria, no sé, espérate, le voy a preguntar. Hubiera esa noche, se salía por la noche. Salía por la noche, salíamos a tomar copas y salíamos, bailábamos, íbamos a flamenquitos de Ana María, íbamos a otro barcito que tuvo él enfrente del Don Pepe, bueno, por aquí, por allí, también tenía un barcito, o sea que era un sitio, a todos los sitios donde él iba era fantástico, y él venía también al mío. Espérate, le voy a preguntar a Cristina Perla si sabe de alguna anécdota, porque era también mucha. Contármela. Hablamos ahora con doña Cristina Condesa, y que ella también conocía muy bien al homenajeado hoy con esta calle, y que me gustaría también que decida a Mesión, pues, algo que recuerde, no anécdota, algo que recuerde de él, porque realmente todas las personas de aquí lo recuerdan con mucho cariño, y nos alegramos mucho de que se le dedique esta calle. Pues sí, yo la verdad que la primera vez que vi a Pepito, que me lo presentó, entonces era mi novio, Francesco Perlac, estaba yo en el Don Pepe y cruzamos enfrente de donde está ahora, bueno, ahora está Dastoni y Daniela, entonces él tenía ahí, sí, tenía en esos arquitos, tenía un restaurantcito con un bar monísimo, y nada, me recibió, tal, y siempre que me lo encontraba, por el pueblo, por todo, bueno, súper cariñoso, y luego le he seguido, pues sí, durante los años que le he visto, y la verdad que era un personaje fantástico, y tenía muchísimos amigos que hacía venir a Marbella, hablaba de Marbella constantemente, y era un gran enamorado de aquí. Seguro que está aquí también en este evento hoy, ¿cómo crees que verá que se le ponga su... Pues con la sonrisa que tenía siempre, una sonrisa encantador, que miraba con unos ojos de emoción, estaría feliz, feliz y contento, sí, de ver que tantos amigos, aunque faltan varios, la verdad que tenía que haber avisado a algunos más amigos, pero en fin, no me han dado tiempo, pues lo han dicho ayer, y claro, no, ha sido muy precipitado. Bueno, lo importante es que las personas importantes estén aquí, que eran las personas que querían... Exacto, exacto. Que tenían que haber dicho en el periódico, en el sur o en la radio. Ya sabrá todo mañana, pero bueno, rápido. Pues muchas gracias. Gracias a usted, señora Cristina. Gracias, Marisa. Ustedes también. La verdad es que hoy es un día muy especial. Muy especial para todos los que nos hemos reunido aquí, conmemorando el aniversario de la muerte de una persona excepcional, una persona muy vinculada con Marbella, como fue Pepe Carleton, que tenemos la suerte de contar con familia suya aquí, que han querido acompañarnos en lo que va a ser un testimonio duradero de reconocimiento de la ciudad hacia su figura, hacia lo que aportó, hacia lo que nos dejó a todos. Y por lo tanto, para mí, como alcaldesa, y cuando por parte de la Delegación de Cultura se dijo cómo se podía hacer una conmemoración y sobre todo resaltar el peso que Pepe tuvo en Marbella, por parte de Carmen se dijo vamos a adelantar el que pueda tener su placa. Porque es verdad que se hizo en el Pleno, que hubo un apoyo de todos los miembros de la corporación, que hoy también nos acompaña, y en ese apoyo unánime lo que queríamos era no solamente que en este sitio muy especial, en un día además muy de Marbella, pues que pudiéramos darle un reconocimiento como él se merece y yo le voy a pedir a Carmen que suba a ella a glosar lo que ha significado para Marbella a alguien tan importante como Pepe Carleton. Carmen. Carmen. Pero allí no por su... Bueno, pues buenos días. Hace un año fallecía en Marbella José Emilio Carleton Abrines, conocido por todos como Pepe Carleton. Al día siguiente el equipo de gobierno de este ayuntamiento empezaba los trámites para que en el callejero de Marbella quedara inscrito para siempre su nombre. Para el recuerdo vivo de todos los que le conocimos, admiramos y amamos, pero también para que quede constancia grabada para siempre de una manera de sentir y de vivir esta ciudad, que en gran medida lo mejor de ella también se lo debe a Pepe Carleton. Nacido y educado en Tanger, donde su abuelo había fundado un periódico, allí entabló relación con Paul y Jane Bowles, con Truman Capote, Tennessee Williams, Gore Vidal. Tras el declive de Tanger pasó a vivir en Madrid y de allí, en la Semana Santa de 1957, vino a Marbella junto con su amiga Ana de Pombo. Y aquí pasó el resto de su vida. Hoy, al año de su fallecimiento, este es el pequeño homenaje que la ciudad de Marbella quiere hacerle a Pepe Carleton. Su nombre en esta calle que camina hacia el mar y próxima a uno de los establecimientos que él abrió y por el que pasaron personalidades de la cultura como Edgar Neville, Luis Escobar, la duquesa de Peñaranda, Antonio el Bailarín y el célebre poeta, dramaturgo y cineasta francés Jacques Cocteau, del que por cierto se cumple este año el 50 aniversario de su fallecimiento y que la ciudad de Marbella también está buscando un lugar que quede en memoria de él para siempre. Esta calle será la memoria permanente en la ciudad y el homenaje de Marbella a un hombre que la eligió para vivir porque representaba lo que él amaba. Un ejemplo de una Marbella culta, abierta, cosmopolita, elegante y vividora. Él puso los cimientos de la imagen de la elegancia y la confortabilidad con las que se asocia y se sigue asociando a Marbella. Y esta calle y su nombre será un faro que nos guiará a todos en el trabajo individual y colectivo para construir cada día esa ciudad que él tanto amaba. Queremos con ello que se tenga presente su nombre y que se valore un estilo de vida, una manera de mirar el mundo, una forma de hacer cultura. Pepe Carletón, siempre tan generoso, colaboró con la Delegación de Cultura de este Ayuntamiento en el verano del año 2008 en un ciclo que dedicamos a Jan Cocteau. Esta tarde a las ocho y media en ese mismo lugar estrenaremos un documental inédito, Imágenes de una vida, que recoge con gran profusión de documentación gráfica el testimonio en primera persona del propio Pepe Carletón. En palabras de los autores del documental, el relato torrencial de las vivencias de quien fue genin figura hasta el último suspiro, de Tánger a Marbella y de Marbella al infinito. Muy buenas tardes. Tengo muy poco que añadir a las magníficas palabras y emocionantes palabras de la alcaldesa y de la concejal delegada de Cultura. Pepe ha dejado un gran vacío, pero viendo aquí la muestra de amigos que están con nosotros en nombre de Maguita, su sobrina, y en el mío y en el de toda la familia, que desgraciadamente no pueden estar con nosotros por problemas de edad, problemas de agenda y problemas de distancia. Tengo un mensaje de todos ellos para todos ustedes, agradeciendo muy, muy sinceramente todo este testimonio de amistad que le brinda la ciudad de Marbella a Pepe. Pepe vivió por Marbella, vivió feliz aquí, además muy cerca. Yo no puedo estar más contento de ver esta calle tan cerca de lo que fue el alma de la vida de Pepe aquí durante muchísimos años, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues me emociona sinceramente. Yo, si dicen que la muerte es el verdadero olvido, yo creo que en Marbella no se muere. Entonces, yo estoy muy agradecido por este testimonio del Ayuntamiento de Marbella y otros testimonios futuros que también están en cierne y que espero puedan ayudarnos a todos a mantener viva la imagen y el espíritu de Pepe que vivió muy discretamente y murió muy discretamente también, pero dedicado totalmente a su Marbella querida y a todos sus amigos. Los que lo han conocido, los que han sido amigos de Pepe, saben de lo que estoy hablando. Alcaldesa, un millón de gracias por esta generosidad por parte de la ciudad de Marbella, que la familia agradece sinceramente en nombre de Maggie Carleton y en el mío. Muchas, muchas, muchas gracias. Hablamos con doña Yolanda Galera, que nos va a hablar también, nos va a hacer mención a ese todo un personaje tan conocido y tan querido y ella lo conoció, mucha amistad, le corría por las venas a ello y a mucha gente de Marbella. ¿Qué tal? Hombre, buenos días o buenas tardes ya. Es que es de la tradición de toda la vida de Marbella, son personas muy emblemáticas, como ha sido Pepito Carleton. Él tenía, como bien ha dicho ahora, cuando han descubierto su calle, que además, fenomenal, porque digo, está cerca de donde él tenía, donde está Gastón y Daniela, que ahí es donde empezó el rastro de Marbella y todo, el colonial, toda esa parte que hizo este, el arquitecto, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que hizo a la Virginia y todo, Luis... Sí, ahora mismo sí, que todos los nombres no te puedes acordar. Bueno, pues él tenía un club maravilloso que era donde se podía ir siempre y mi madre, con unos jardines preciosos, celebraba ahí siempre sus cumpleaños. Entonces me acuerdo de Marisa Chinchilla, de Fanny Larich, que está recordando, yo era muy jovencilla, pero me acuerdo de él, además iba Antonio el Bailarín, iba Lola Flores, bueno, una cantidad de gente súper conocida y le conocíamos de toda la vida, y de Tánger, porque él había tenido su familia también en Tánger, ¿no? Y en Los Abrines, en Málaga y tal, esta familia tan conocida, y la verdad es que era un ser muy querido y ahora últimamente pues con el Ateneo también estaba con nosotros, pero es una figura emblemática, yo creo que muy bien merecida y además me encanta haberle conocido y haber podido compartir, y sobre todo tengo muchas fotos de mi madre celebrando allí, como he dicho antes, sus cumpleaños. ¿Qué las ha visto solo un niño con Perlán, que también hemos visto aquí que está la...? Pues sí, porque ellos también iban, teniendo en cuenta que en aquella época pues ya Francesco era director del Don Pepe, me parece, sí, creo que sí, y entonces iban mucho, porque era un sitio de ira, igual que fue emblemático Pepe Moreno, cuando empezó, si yo ya te hablo además de la época de mis padres, yo ya le he conocido cuando fue ya discoteca y tal, ¿no? Pero que era un club privado, pues todos estos clubs que había en Marbella de aquella época, pues Pepe Carleton era de los más emblemáticos y de los pocos que había además, entonces todo el mundo, íbamos allí. Qué bonito recordar todo este momento, Yolanda, ¿cómo va la música? Pues la música muy bien, tenemos el jueves un concierto muy bueno, que cae en Día de San Valentín, y lo tenemos en el Don Pepe, que desde aquí le quiero dar las gracias, tenemos un sexteto de Praga, de cuerda, el sexteto de Praga, y es fabuloso, son seis músicos, que no solo como conjunto, sino como solistas, son virtuosísimos, y con obras de Borja, como no, un checo, y de Brahms, y será a las nueve el jueves catorce en el Hotel Don Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. También por haber recordado a Pepe, que Pepe tenga una calle además en su zona, por supuesto, desde el cielo estará contento. Gracias a vosotros. Doña Carmen Díaz, también de hoy está presente, en este acto donde, bueno, muchas personas, quería a Pepe Carleton y que ella también se une, pues en este día conmemorativo. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Pues sí, como hemos dicho, el mismo día que falleció Pepe Carleton, yo ya hice la solicitud correspondiente al Ayuntamiento de Marbella para iniciar los trámites del expediente que pusiera el nombre de una calle a Pepe Carleton. Creo que Pepe Carleton se lo merece, pero sobre todo la ciudad de Marbella merece tener el nombre de Pepe Carleton como memoria viva de lo que él fue, de lo que significó, de esa manera de entender Marbella, que tantos queremos también sumarnos a ella. Los eventos culturales toman protagonismo en Marbella, San Pedro Alcántara, como es un acto importante que extrae también a escritores, grandes escritores, como ha sido María Dueña y era también una gran escritora, que es del libro Parmeras en la nieve, que lo presentará también Carmen próximamente. Sí, mañana es ciertamente, mañana por la tarde, en el Centro de Cultura San Pedro, lo mismo que tuvimos hace dos meses a María Dueñas, tenemos a Luz Gabás, que es la que le hace competencia de venta editorial ahora mismo a María Dueñas. Es un tipo de escritora muy similar a María Dueñas, un tipo también de literatura muy similar, basado en la novela histórica, pero siempre con tramas actuales que dan vitalidad y, sobre todo, novelas muy bien escritas que, sin duda, están atrapando a los lectores hacia el mundo de la literatura. Estamos felices de que haya querido venir aquí a San Pedro mañana a presentar ese libro que ha sido uno de los boom editoriales de este año 2012. Estoy a colonia de África de aquellos tiempos, además ya alcaldesa. Exactamente, exactamente, es alcaldesa, aragonesa y alcaldesa. ¿Alguna cosa más has leído en el libro? ¿Quieres referir a alguna cosa más para fomentar la lectura en este libro o en cualquier otro libro, pero hay que fomentar la lectura? Me gustaría que... Bueno, esta semana, además de ese libro, tenemos esta tarde un club de lectura con una gran novela que a mí me encantó cuando la leí, y que fue premio nacional también de narrativa, de Andrés Newman, El viajero del siglo. Para mí, la mejor novela que se escribió en el año 2009, y tenemos un club de lectura sobre esa novela, que es, yo creo, una novela extraordinaria desde muchos puntos de vista. A mí me recuerda mucho a Guete. Luego, tenemos el jueves otro club de lectura con literatura y cine, esta vez con Viaje al Alcarria. Veremos la película y leeremos el libro y comentaremos ambas cosas, también en San Pedro. Muchas gracias, Carmen. Realmente la cultura es muy importante y el Ayuntamiento de Marbella, con la consejera de Cultura, que es usted, lo estáis haciendo genial, de verdad. Muchísimas gracias. La cultura tiene que ser algo esencial en nuestras vidas. Es el faro que nos alumbra y de verdad eso que da sentido realmente a la vida. Gracias. Gracias.